¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua y hoy en el segmento de manualidades pues tenemos algo muy precioso, muy lindo, el cual usted también lo puede elaborar en casa, pero es algo en el cual requiere la creatividad, el tiempo y sobre todo el tener ese detalle tan bonito para elaborarla. Vamos a conocer sobre decoración de velas, es por eso que tenemos el placer de tener por acá a Patricia Obando Carcache, ella es de Artelán, Escuela, Taller y Pintura, Manualidades también, que nos va a comentar acerca de esto. Bienvenida Patricia, un gusto que esté por acá. Buenos días, gracias por la oportunidad. En este día vengo a presentar lo que es el trabajo de elaboración y decoración de velones artísticos de Artelán, que se pueden realizar para distintos eventos, ya sea como recordatorios o como obsequios personalizados. Excelente. Coméntenos por favor desde hace cuánto nace esta idea de poder crear velas, de poder darle ese toque adecuado y sobre todo el dedicarlo a las velas en diferentes formas y opciones, porque aquí vemos una creatividad tremenda para que las personas puedan perfectamente adquirir, imagino que diferentes olores. Sí, bueno, sabemos que en el mercado de la elaboración de velas artísticas y artesanales tenemos mucha variedad, pero Artelán precisamente se ha querido dirigir a lo que es el tallado y aplicación de imágenes sobre velas. Entonces, tenemos dos tipos de velas que ofrecer. Las velas que son propiamente de aplicaciones, como las velas de 15 años que solamente llevan pintura a mano y aplicación que se hace al calor y velas que son completamente en su totalidad pintada y tallada a mano, que pueden ser velas para devocionales, ¿verdad? Y pueden ser velas navideñas, como este velón que tenemos aquí, que lo hicimos, lo elaboramos como un tronco de madera y con la aplicación de un nacimiento que pareciera ser pintado a mano, pero esa es otra técnica. Nosotros trabajamos en los velones diferentes técnicas, pintura, aplicación de imagen y tallado. Y hoy nos trae una muestra de lo que es esto, de cómo realizan este tipo de trabajo y en las diferentes, ya no decía, técnicas que tienen para la elaboración, pero hoy los trabajadores televidentes pueden llevarse lo que es esta preciosa vela que tenemos por acá, pueden llamar perfectamente, esto es una vela con un arbolito de Navidad, esto ya con la temática que se avecina, que ya el comercio y toda Nicaragua ya espera como es la época de Navidad y lo estamos viendo. Este que está acá en pantalla, usted se lo llama a estudio ahorita y puede perfectamente llevarse lo que es esta vela para poderla tener desde ya en su hogar, esto como centro de mesa, acompañamiento en lo que es una mesita de noche en su cuarto o en lo que es en cualquier área donde vaya a decorar conforme a la temática de la Navidad. Ok, Patricia, coméntenos, vamos a hacer un poquito al lado de esto para poder ir viendo este procedimiento que usted va a ir realizando y vamos a platicar acerca de esto, porque es algo muy bonito. Sabemos que en los hogares de Nicaragua ya ha cambiado el pensar acerca de la vela, ahora uno lo ocupa para centro de mesa, a mí que me fascinan los olores y mi hija que hoy la tengo aquí de testigo, ella sabe que yo por todos lados pongo olores en la casa, me fascina, entonces ya no es como una temática que antes podíamos ver en un hogar con bastante fe, que se tenía vela para ponérselo específicamente un santo, ahora no, ahora es por diferentes opciones y temáticas, desde olores, desde la decoración, desde el centro de mesa o algo que tenga que ver con la fe. ¿La que va a preparar el día y cómo es esta técnica? Bueno, tenemos velas para centro de mesa, velas para temáticas religiosas, velas para recordatorios, inclusive porque a las personas les gusta a veces dar un recordatorio personalizado, ya sea de 15 años o de un bautizo o de un nacimiento o de una boda. Por ejemplo, tenemos esta vela de boda que es totalmente tallada a mano, ¿verdad? Siempre un acercamiento ahí, Férico, para que miren, miren qué precioso, esto está tallado totalmente, esto tiene un relieve, esto tiene una característica muy preciosa en la cual se ha hecho este trabajo muy personalizado, qué lindo y con el tono también de la vela. Sí, así es. Entonces, este es un tipo de recordatorio, ¿verdad?, que es muy especial, que es algo inolvidable. Ahora traemos esta vela que es con la temática de la purísima. Que ya se avecina también. Sabemos que también ya se avecinan las purísimas y si alguien quiere dar, ¿verdad?, un recuerdo, ¿verdad?, en este, porque sabemos que las familias nicaragüenses mucho, mucho celebran la purísima. Entonces, tenemos esta vela con la aplicación de la imagen de la purísima y el tallado del mapa de Nicaragua. Ok. Entonces, la vela, nosotros la obtenemos totalmente en blanco y totalmente lisa. Aplicamos una figura del mapa de Nicaragua que se transfiere a la vela a través de un punzón, que le decimos nosotros. Ah, ok. Es como un calado, como un punzón que van haciendo. Sí. Nosotros transferimos el mapa a la vela a través de un punzón, ¿verdad?, y después esto lo vamos tallando a mano con una gubia. La gubia puede ser... Y también tiene todas las herramientas adecuadas, que esto lo puede encontrar en cualquier parte. O sea, esto no cree que es esto. Esto lo puede perfectamente encontrar en el mercado todos los diferentes utensilios que usted requiere para poder hacer bien este tallado. Ok. Esto se va tallando a mano, ¿verdad? Una vez aplicado, transferido la imagen del mapa de Nicaragua, lo vamos tallando a mano. Sí. Y después, con un pincel y pintura acrílica, vamos pintando los bordes del mapa hasta terminar con la imagen y así completar la decoración de la vela. Qué precioso. Y vemos, sobre todo, que... No sé si se ve un acercamiento, Federico, por favor, aquí, porque esto está lindo. Esto vemos... Aquí hay un detalle. No se capta muy bien, pero aquí hay un detalle... En cámara no la va a captar muy bien, pero yo sé que lo estoy viendo. Sí, aquí hay un detalle como... Un tono como no perlas, estilo perlas, que va alrededor de lo que es la imagen de la purísima. Y eso también me imagino que es en base a la técnica que ocupan. Sí. Algo precioso que han empleado y, sobre todo, usted lo puede tener. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque me encanta lo que usted mencionaba. Vienen celebraciones de fin de año, empresas que quieren dar recordatorio, amigos televidentes que quieren hacer sus diferentes actividades familiares y quieren llevar a cabo el poder dar este precioso detalle, sea para lo que es las fiestas de la purísima, Navidad, fin de año, o algo corporativo o empresarial. ¿Cómo se pueden contactar y cómo le pueden hacer pedido? Hablando de recordatorios de empresa, esta es una empresa que nos pidió un recordatorio personalizado para sus clientes, que también los hacemos. Sí. ¿Verdad? Pueden contactarnos al teléfono 8810-1760. Aparecemos como Artelán. Y Artelán es una escuela-taller de pintura y manualidades. O sea, que no solamente... ¿Venden y dan cursos? Vendemos. Próximamente vamos a abrir cursos de macramé. Y cursos de detallado en velas. Actualmente impartimos cursos de bisutería, porcelana fría y pintura decorativa para adultos y sobre todo para adultos mayores. Tenemos una excelente actividad también para llevar a cabo lo que es la parte de actividades que le ayuden al adulto mayor a mantenerse activo, con la mente muy dispuesta a estar haciendo actividades y esto le permite obviamente mantener una mejor calidad de vida. Excelente. Me encanta lo que está mencionando, Patricia. Significa que ustedes no solo son el enfoque de vender. Esto es algo muy integral. Esto es venta. Esto es darle a los amigos televidentes que quieran involucrarse en los cursos el poder, obviamente... A ver, déjeme por acá. Gracias. Aquí viene un adulto mayor que yo sé que le encanta esto. Esto también involucra para que las personas puedan tener este conocimiento, aplicarlo y ellos también generar ingresos cuando tengan este conocimiento. Y a la vez médicos porque hace que personas mayores tengan una actividad que puedan ir a realizar y perfectamente ayudarles a su mente, a su memoria, a su cuerpo y tener una mejor calidad de vida. Tú entieras. Sí, las manualidades son algo terapéutico. Artelán tiene dos puntos de enfoque principales. La pintura para niños, porque damos cursos de pintura para niños a partir de los cuatro años. Y también el adulto mayor. El adulto mayor por todo lo que significa y por lo que usted ya abordó, que es importante que mantenga su mente y su terapia con las manos también en movimiento. Entonces, tenemos enfocado en esas dos áreas sensibles de nuestra sociedad. ¿Y dónde está ubicado Artelán? Estamos ubicados en Las Brisas, de donde fue el restaurante Aragón, seis cuadras a Lago, una cuadra hacia abajo, la casa Q, número 14. Si usted no sabe de donde fue el restaurante Aragón, lo siento, usted se ha perdido un lugar que era muy conocido, mi estimado. ¿Te acordás? Ok. Entonces, todo el área de Las Brisas, lindaditas, conoce, es más, toda la vida de Managua. O no la de Managua, todas las personas mayores conocen donde era el restaurante Aragón. Entonces, usted va, se me acerca allá y puede ir a inscribirse. ¿Siempre hay matrículas abiertas? Siempre hay cursos personalizados. Estamos brindando los cursos totalmente a horarios flexibles. Ah, ok. Excelente. ¿Verdad? Y, este, puede llegar la persona, pagar su curso y ya quedarse trabajando con nosotros. Ok. Y ya tenemos al feliz ganador de lo que es esta preciosa vela que tenemos para acá con la temática de Navidad. Aquí te lo voy a poner, mi estimado Víctor, para que me le des un enfoque. Y es hasta San Marcos Carazo. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes que están al pendiente de la revista ya desde San Marcos Carazo. Y es Cristian Steven Quesada. Cristian Steven Quesada se me ha llevado esta preciosa vela con una temática de navideña para que usted perfectamente la disfrute. Y vaya, acérquese a lo que es Artelán, Escuela, Taller y Pintura y Manualidades, donde usted puede perfectamente no solo aprender cursos, sino también adquirir todas estas preciosas creaciones que hacen todo el equipo de Artelán. Patricia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte por acá. Y así vamos a otra pausa y venimos con más invitados este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.